Así es, y nosotros continuamos desde el Parque Simón Bolívar que ha sido sede de esta segunda edición de la Expo Transporte Venezuela 2023 y ahora en compañía de Rafael Blanco, quien representa uno de los stands de esta segunda edición. Coméntenos cómo ha sido la receptividad en estos espacios, lo que ustedes están exhibiendo en este lugar y por supuesto también la invitación a la población. Claro, claro que sí. Nosotros somos la empresa Ico Motors que venimos trabajando desde el año pasado junto a la Gran Misión Transporte Venezuela en tener a disposición de todo el pueblo venezolano vehículos de la marca Saipa e Ico. Son los vehículos con las mejores características, la mejor movilidad, un ahorro de combustible excepcional y el mejor precio, por supuesto. Gracias a la Gran Misión Transporte Venezuela hemos estado aquí colocados en la Expo Transporte, una cantidad de gente increíble que ha venido a visitarnos y una receptividad bastante, bastante buena. Rafael, ¿cuáles han sido los mayores comentarios que han tenido ustedes durante esta exhibición además de tener estos modelos que entretienen a toda la población que viene? Claro, en primer lugar, bueno, que haya la posibilidad de tener vehículos de bajo costo. Nosotros tenemos cuatro modelos que van desde 13.900 dólares con IVA incluido hasta 22.600 con IVA incluido. Tenemos a los aliados de Banca Amiga que están ofreciendo planes de financiamiento, tenemos planes especiales para venta de flotas y, por supuesto, todas las personas que se han acercado, estudiantes, profesionales, familias, hombres, mujeres, contentísimos de que por fin hay una opción de muy alta calidad y muy buen precio para todos los venezolanos. Se ha servido entonces muy bien esta segunda edición de la Expo Transporte para visibilizarlos aún más a todos ustedes en este gran estado. Así es, la iniciativa que ha estado liderizando el general Ramón Velázquez y todo el equipo del Ministerio de Transporte, excepcional. La verdad es que la organización, cómo hemos estado trabajando en equipo, sector privado, autoridades, sociedad civil, fuerzas armadas, la verdad es que una maravilla todo. La invitación a la población para que no se pierda el día de hoy, hoy es la clausura de este gran evento, para que vengan y no se pierdan de todo lo que tienen allí. Aquí tienen perias de comida, tienen exposición de no solamente vehículos, aviones, drones. Vengan hoy domingo, que es el mejor día donde se va a concentrar toda la diversión. Lo esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchábamos palabras de este representante de este stand que hoy está aquí presente y por supuesto alegrando a todos los venezolanos, brindando mayor información y disfrutando de esta segunda edición de la Expo Transporte Venezuela 2023. Es la información que tenemos hasta los momentos y con esto nosotros recordamos nuevamente el Paso al Estudio de Venezolana de Televisión. Adiós.